Aquí vamos a hacer una prevención, vemos a mi compañero Estamos pasando por el área de banderas rojas Que están marcando el peligro, tenemos un canal, un hueco que ya está llenando Bastante peligroso, vemos todas las personas de aquel lado en el banco de arena Pero tenemos dos personas allá que están haciendo ingreso al área de peligro Tenemos a mi compañero ahí ya, aquí podemos ver las banderas Está marcado, pero de ahí aún así a veces la gente no le pone atención Entonces eso es como parte del trabajo que se hace aquí en Dominical Guardarías Costa Ballena, siempre tratando de hacerlo el trabajo Y aquí estamos, aquí seguimos Se espera un aumento de visitantes en playas de la región brunca durante los próximos días Dominical y Hermosa están dentro de las preferidas por los turistas Tome en cuenta estas recomendaciones por parte de los guardavidas de Costa Ballena La primera recomendación que les voy a dar a brindar sería Si llegan a la playa Dominical o a la playa Hermosa Por favor pregúntenle a los guardavidas cuál sería el área más segura para ingresar a bañarse Otra recomendación que les voy a dar sería Si vienen a la playa por favor no dejen basura Si vienen con cosas de valor tampoco las dejen solas en los carros La atención a los niños es otro aspecto que hay que tomar muy en cuenta Una de las recomendaciones que les voy a dar también sería No dejar a los niños solos cuando lleguen a la playa Y hay que tener muy presente cuáles sectores de la playa son adecuados para ingresar No ingresar a las zonas rocosas En caso de que por ejemplo las ruedas estén ingresando con bastante fuerza a esa área Otra recomendación sería preguntar más o menos dónde es el área de baño Y el área de baño para poder ingresar al mar Los guardavidas recordaron que ellos están para colaborar con cualquier información Para que los turistas solo se acerquen La idea es darles una pincelada en algunas cosas Entonces si necesitan más información pueden ingresar a la página de guardavidas que estaba llena O si llegan a la playa pueden preguntar directamente a los guardavidas Espero que todo sea un feliz diciembre El respeto a los conocidos protocolos de salud por el COVID Es un aspecto que tampoco se puede olvidar ¡Gracias!